un mensaje a propósito de esto, de algo que se escribió hoy en la catedral lo quiero releer porque me lo acaban de mandar y no quiero escribió en la catedral, en una de las paredes, no, pintada en la zona de Plaza de Mayo después de la manifestación de hoy por la muerte del Mapuche en Bariloche 44 menos y la sigla de anarquistas al irresponsable que escribió eso yo creo que no hay muchas palabras para agregar un irresponsable o un grupo de personas que debe generar más zozobra y angustia pero a propósito de esto, ¿qué pasó en Mascardi? ¿qué pasó en Bariloche? es la primera, digamos, el primer dirigente de gobierno oficialista a quien yo consulto porque no ha hablado nadie excepto Elisa Carrillo, no, tampoco Elisa Carrillo mira Luis, lo que nosotros tenemos como información hasta ahora de lo que sucedió ayer es que un grupo de personas que forman parte de una organización muy violenta yo no las llamaría personas que están ligadas con la comunidad Mapuche me parece que los Mapuches ya nos han hablado muchas veces de que ellos no son violentos no son agresivos, no plantean las cosas así a la sociedad, al contrario son personas de muchísima paz, han convivido con nosotros toda la vida y nunca ha habido estos problemas es un grupo de personas muy violentas que están generando disturbios permanentes en el sur y situaciones de zozobra para la comunidad también o sea, cortan rutas, se meten en los terrenos que no son de ellos se tiran con alguien y están todo el tiempo con las armas y todos encapuchados pero no encapuchados siquiera con un pañuelito, están encapuchados con máscaras antigas con máscaras antigas sí, esas personas habían generado una situación de violencia creo que el jueves o el día más anterior y entonces, bueno, obviamente en la causa ay, perdón, estoy mal de la granta puede ser que bajemos el aire si es posible eso sería bueno en la causa que sigue esta problemática y estos disturbios y estos momentos de violencia que generan este grupo de personas que se denominan RAM resistencia ancestral macuche exacto ellos tienen una causa y en esa causa, en el marco de esa causa el juez dio a la fuerza de seguridad, a la prefectura en este caso y a los albatros la orden de que los busquen y de que los tomen, digamos, los aprendan los detengan exactamente entonces, bueno, se produce una situación en la cual van cuatro personas de la prefectura del grupo albatros a un lugar a una casilla exactamente y aparecen entre 15 y 20, no se sabe bien cuantas son personas de este grupo con las armas que te quieras imaginar o sea, desde el cuchillo, tenían lanzas, tenían armas de fuego pero lo que te ocurra armas de fuego, de balas de todos de todo lo que te pasa hablaban de armas calibre de 22 en adelante yo no lo sé a eso bueno, no tomé ese dato, pero existe ese dato sí, sí, es el dato que está dando el Ministerio de Seguridad exacto, entonces, en esa situación estas cuatro personas, obviamente, tratan de disuadir al RAM para que se vaya para que, o para que baje su ataque no lo hacen lo hacen, bueno, los albatros tiran todo el tiempo tiran a los árboles al aire esa fue la información que dieron los albatros exacto y parece ser que, bueno, ellos siguieron y siguieron y eran, digamos, realmente atacantes o sea, no era gente que estaba resistiendo un ataque todo lo contrario perdón, y ahí aparece este episodio de la muerte que ninguno, obviamente ninguno de nosotros del gobierno de la gente nadie va a querer que se muera alguien nadie ahora lo que nosotros tenemos que decir acá Luis y tenemos que ser muy serios con esto también es que el beneficio y la duda siempre lo tiene que tener la fuerza de seguridad que ejerce el monopolio de la fuerza que tiene que ejercer el Estado para cuidarnos a vos, a mí y a todos los que viven en esa zona del sur porque digamos, si nosotros nosotros no le damos a la fuerza de seguridad la, primero hasta que se sepa bien digamos, toda la información que pasó la causa, etcétera el beneficio de la duda que nos están defendiendo a nosotros y en este caso a gente que vive en el sur y que vive permanentemente asediada con este grupo violento porque te lo dice cualquiera que vive en esa zona me parece que estamos haciendo las cosas mal si no lo hacemos así entonces tenemos que empezar a darnos cuenta que ante la la violencia ante la agresión ante el ataque una fuerza de seguridad tiene que defender a los ciudadanos y tiene que o detener o bueno o generar la situación digamos de rechazo a ese ataque que es necesario generar entonces tenemos que tener esto muy claro porque si no entramos en bueno pero lo que pasa que tal cosa y ahí otra vez vamos a la opinión de la opinión ¿no? No, no, está bien en